El alcalde de Torreón, Jorge Sermeño, dice que no critica la obra del Metrobús, sino la lentitud con la que se ha estado realizando, y precisa que ya llevan más de un año de retraso. La gente que vive en las colonias afectadas, van y nos dicen, apúrenle, muchas veces pensando que somos nosotros los que estamos desarrollando la obra. O sea, no es Jorge Sermeño. A ver, ya llevamos más de un año de retraso. A ver, si la obra fuera municipal ya me hubiera comido vivo. No hay ningún pleito personal, no sé por qué luego lo quieren hacer así. Yo tengo una muy buena relación con el gobernador, pero todos tenemos errores o fallas, cosas que mejorar en la administración pública. Llámese federal, estatal o municipal. Gracias.